Hola que tal amigos de Paper Room, soy Aniston Pinta Ha sido difícil, ha sido de mucho aprendizaje Creo que caí como en todos los clichés de la música Primero firmar con un sello y después que no haya funcionado El manager transa, el booker transa Caí en todos, pero también gracias a eso La verdad es que ya al final no lo veo, ya no tampoco me victimizo Aprendí tantas cosas de eso Que por ejemplo, una de las cosas es Normalmente las bandas o los músicos No están tan metidos en el negocio de la música Sino ellos nada más quieren hacer música y tocar y ya Pues yo no, yo aprendí a hacer todo Hacer el booking, hacer el management Componer Antes de Elis Paprika yo hacía prensa en Guadalajara Entonces también ahí aprendí muchas cosas Como que fui aprendiendo la vida en la verdad en general Como me ha ido enseñando muchísimas cosas Que ahora 15 años después Pues se me hace súper chido conocer más la industria Y de esa manera yo poder tanto crecer yo Como poder ayudar a más músicos a poder crecer en escena Y tratar de crear una infraestructura en el independiente Para que realmente pueda ser viable para los músicos Lo cual estuvo chido Sí, vamos a hacer Pero a finales de 2020 En realidad ya cuando ya se cumplieron Ya para darle el cierre Al disco de aniversario que vamos a hacer De los 15 años de Elis Paprika Vamos a hacer el tour y todo Vamos a sacar como sencillo Un sencillo que nunca fue sencillo Pero aquí la sorpresa es Vamos a rehacer el primer disco de Elis Paprika Porque al final No puedo yo hacer uso del primer disco de Elis Paprika Porque el master no me pertenece Le pertenece al sello discográfico Que firmé cuando recién empecé con Elis Paprika Entonces muchísima gente nos ha pedido Como, oye, ¿por qué no está en Spotify? Oye, ¿por qué no está en Spotify? Entonces, sí Entonces, lo que vamos a hacer es como Regrabarlo, hacer un nuevo master Porque al final pues las ruedas son mías Y touré todo el 2020 Con el disco de celebración Y va a haber invitados también en el disco No va a ser como nada más de Elis Paprika Sino va a haber mucha gente muy chida Y hay, no es mala interpretación Pero en esta ocasión la venganza es Es para hacer un equilibrio ya después de Tanto que te hace un daño Que tienes que como hacer la otra parte Entonces la otra parte lo vería como Se está vengando de lo que le hice Y en realidad ya nada más lo único que hace Es lo mismo que hace la naturaleza O desnivelar Entonces a veces uno la hace Y a veces el tiempo la hace Entonces Por eso se llamaba venganza La otra parte lo preguntaba a un fan Lo hice en Instagram de preguntas Y me dice ¿Y tú te has vengado? Y yo Claro que sí Todos en algún momento Hemos sentido como Hasta en mi hermano pues O sea Desde que estamos gordos Así de Voy a decir a mi mamá Y vas a ver Y no sé Sí, pero también Y lo que fui aprendiendo también Con el tiempo es La verdad es que desde niña Era como muy Cuando me hacen algo Era como Me la guardaba Me la guardaba Y hasta que lo sacaba Pero también sí he aprendido Con el tiempo Que eso me dañaba más a mí Como estar con ese sentimiento De De odio Y es como de Ya, total O sea Si va a pasar Que pase Y si no Pues al final Yo sí creo que Todos somos el resultado De las consecuencias que hacemos Entonces Si tú lo haces mal Tarde o temprano Te van a pasar La factura La vida Es como la octava película En la que hay música mía De hecho Que hablan de salir También en Netflix Hay muchas películas Gracias a Dios Desde que empecé Muchísimos directores Les ha gustado Lo que hacemos Y a lo largo De la vida De ellos Lo aplica Este Digo definitivamente Para mí siempre es un honor Que nos escogen Para un momento Real Que ellos crearon Entonces Tanto de series O películas Pues siempre Se agradece Y es Uno no Y está padre Cuando vas a ver la película Y es como ¡Eso es mío! Es súper rock and roll Una de las cosas Que hicimos en el Album En el Black y el White Fue que Yo siempre decía Escuchen primero el White Que es como Pasa por toda la historia De Alice Paprika Trabajé con la gente Que ha trabajado En toda la historia De Alice Paprika Hasta convertirse En lo que Ahora Alice Paprika Que es el Black Album Y ahora Venganza Que es mucho más rudo Mucho más fuerte Ya no es tanto de ¡Ay! ¡Baronquiste el corazón! O ¡Ay! ¡Cómo lo amo! Sino Por ejemplo Venganza Habla mucho De todo lo que Estamos pasando A nivel social Welcome to the world Habla de La hice Cuando vi En las noticias De los tres morros Que estaban estudiando Cine en Guadalajara Y desaparecieron Y después Lo que les pasó Y Y también Las cosas que dice El presidente De arriba Es como todo La verdad es que Estamos viviendo Unos momentos Súper Súper cañones Y yo creo que Lo peor de todo Es que Lo estamos normalizando Y eso está muy mal Entonces Siempre digo Que cuando tienes El micrófono Tú tienes El poder De despertar Y tienes Despertar Mentes Y tienes Bueno ¿Cómo se? Es que no sé Ahorita ¿Cómo decirlo? Pero Es una responsabilidad Muy cañón A tener un micrófono Entonces La tienes que usar Para un bien También ¿Sabes? Sale Free También Ajá Que es una canción Siempre que hablo del disco El disco es muy Fue muy accidentado Cuando llegamos a A grabar el disco Me di cuenta Abrí mi case De la guitarra Y no estaba en la libreta Donde había contado Las canciones Entonces todavía No me la sabía bien La letra y eso Y a mitad del disco De venganza Se muere el papá De nuestro baterista Entonces tuvimos Que cortar la grabación E ir a ver A iniciar todo este rollo Y regresando Entonces fue cuando Empezamos otra vez Hice las letras nuevamente Y Free Se lo hicimos a su papá Pues la verdad La primera vez Que fuimos Por invitación Fue a Beijing Y ahí fue el primer Como trancazo cultural Que tuvimos Porque Digo A pesar de que Puedes ir a Alemania O puedes ir Pero siempre puedes Encontrar de alguna manera Como entenderte En el lenguaje Si sabes inglés Pues también en el alemán Puedes cachar muchas cosas O en español Pues el italiano Y el francés O portugués Lo puedes como Identificar ciertas cosas Pero ya no No hay manera Entonces La primera vez Si fue un shock cultural Y fue en China Pero la verdad Es que La ventaja Es que en China Muchísima gente Habla español Y yo no sabía Que había como La UNAM Tiene como Una especie Como de intercambios Y eso es lo que hacen Entonces Había mucha gente Que hablaba en español Y eso fue sencillo En Hong Kong Pues todo el mundo Habla inglés En Corea Mucha gente Habla inglés Pero Prefieren no hablarlo Entonces Si era como Un tanto difícil Pero yo creo que La primera vez que vas Es cuando te Shokea Ya después Ya no sé Por ejemplo Ahora que el Hong Kong Tampoco no tiene Absolutamente Nada que ver Con nosotros Pues era mucho Más sencillo Y ya no más Era como Y así Te vas a entender Pero también Mucha gente A brindles Claro que sí En Instagram Es Arroba Elis Fabrica Elis es con una L Y latina Y S Y paprika Como de condimento Y entonces Gracias Conmigo Elis Fabrica Muchas gracias Por ver Esta entrevista Y Rock and roll Para todos ustedes Chao Aunque Hayonas Para todos ustedes Penụe Conmigo Más Gracias.